Hola mis amores, bienvenidos a un nuevo vídeo en este canal, espero que se encuentren súper bien porque este vídeo es para alargar su quimbo, así que quédate hasta el final de este vídeo lo primero que vamos a estar utilizando es una banana recuerden que como les he dicho en mis anteriores vídeos que la banana es muy utilizada por los deportistas que necesitan energía además la banana contiene proteínas que aumentan y hace que aumente el tamaño de su quimbo además ayuda para el desarrollo por eso es que esta receta no es para una edad específica sino que lo pueden consumir jóvenes como adultos o ancianos lo vamos a poner en un envase como este y lo corte así en rodajas para que sea más fácil para mí aplastarlo con estos plátanos, cambur o banana, guineo, como le digan en su país déjanos en los comentarios como le dicen en tu país lo que vamos a hacer es hacer como un puré de banana es muy importante que aplastemos muy bien la banana para que suelte aquella vitamina que necesitamos para esta receta muy bien, cuando nuestro puré de banana o plátano se encuentre en esta contextura sea muy suave, lo siguiente que estaremos haciendo es con un limón lo vamos a partir por la mitad y vamos a agregarlo a nuestro puré de banana el limón contiene aminoácidos que contribuye al crecimiento de su quimbo además también ayuda muchísimo para el tiempo y la duración de usted sobre la cama con su pareja por eso es bien importante que vean el vídeo hasta el final para que sepan cada uno de los ingredientes si te está gustando este vídeo no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal además dejar en los comentarios de donde nos sigues vamos a mezclar esto muy bien lo siguiente que vamos a estar utilizando es miel de abeja 100% pura natural la miel de abeja o el suero de abeja es un afrodisiaco muy importante para las recetas que tengan que ver con la vida sexual ya que la miel de abeja aporta muchísimos beneficios para el crecimiento de su quimbo y además ayuda para el metabolismo y para la energía a la hora de estar con su pareja esto hace que usted no se canse y pueda durar mucho más sobre la cama bueno mis amores así es como queda nuestro vídeo o sea nuestra receta espero que le haya gustado no olvides darle like y suscribirte en nuestro canal y activar la campanita hasta la próxima